Reconozco tu poder en cada amanecer Y tu mirada, tu mirada de amor Reconozco tu majestad, reconozco tu caminar Y tu palabra, tu palabra de amor Poderoso en batalla, me cubren tus alas Majestuoso Señor Y no eres de alabanza, mi corazón canta Canta de tu poder y de tu amor El cielo está inundado con tu gracia Y la tierra más por tu sangre derramada Y tus misericordias son nuevas cada mañana Por eso yo te exaltó, te doy mi alabanza Aleluya sal cordero, exalme todo el pueblo Al que es digno de alabanza, a Jesús eterno rey Aleluya sal cordero, exalme todo el pueblo Al que es digno de alabanza, a Jesús eterno rey Hay una vuelta en mí Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí De mi, de mi, de mi, de mi Aleluya sal cordero, exalme todo el pueblo Al que es digno de alabanza, a Jesús eterno Rey Aleluya San Cordero, exámenle todo el pueblo Al que es digno de alabanza, a Jesús eterno Rey El cielo está inundado con tu gracia Y la tierra aún más con tu sangre derramada Gracias por ver el video